En esta ocasión se trata de un Nissan Suru 3, Sentra V13 o Sony. El pedal del clutch se siente muy flojo. Hasta aquí se siente un poco más duro el pedal. Hay que pisarle hasta el fondo para que entren bien los cambios o las velocidades. Bueno, el problema es el cable o chicote del clutch. Tiene uno que no es el original. Los cables o chicotes que no son originales suelen estar un poco más largos. Y bueno, ya no se puede ajustar más. No es la primera vez que lo veo, ya lo he visto en varias ocasiones. Cambiando el cable o chicote se remedia el problema y es lo que pretendo mostrarles con este video. La tuerca está completamente hasta atrás. Ya no se puede ajustar más. Pues tiene demasiado juego. Existe mucha distancia entre la palanca del clutch, la horquilla del clutch y el pedal del clutch. Bueno, voy a cambiar el chicote. Le vamos a instalar uno original. Espero que sea original. Desgraciadamente, así como está la piratería aquí en México, pues ya no sabemos si en realidad es una pieza original o no. Bueno, la voy a instalar para mostrarles la diferencia. Y bueno, entre más adentro esté esta tuerca, pues se reduce la distancia entre el pedal y la horquilla. Y bueno, en este caso el que tiene, pues ya es lo más reducido que está esa distancia. No se puede reducir más. Ya llegó a tope el ajuste o la tuerca de ajuste. Y el pedal pues está flojo. Y esa es la razón por la que se va a reemplazar. En este video no les voy a mostrar los detalles de cómo quitar uno y cómo poner otro. Ya les presenté un video en el canal sobre eso. Por aquí les voy a dejar la sugerencia a ese video. O al final de este video aparecerá la sugerencia para los detalles de cómo cambiar el cable o chicote. En el video que les presenté de reemplazo de este cable o chicote, por ahí me comentaron que lo debía yo haber lubricado el cable o chicote. Y bueno, les quiero mostrar como evidencia que el cable original ya viene lubricado. Eso blanco que tiene es grasa. Así viene en todo el interior. No tengo yo que lubricarlo de ninguna manera porque ya viene lubricado. Bueno, solo se los quería mencionar por si a alguien le quedó esa duda. Ya instalé el nuevo cable. Chicote, chirrión, tirante, como sea que lo conozcan. El juego libre que debe de tener es este. No debe quedar completamente firme. De quedar completamente firme se produce desgaste prematuro del clutch. El pedal se siente un poco más suave que con el otro cable o chicote que tenía. Y bueno, vamos a ver cómo ha quedado el lado del motor. Con este aún tengo todo este espacio para hacer ajuste si fuera necesario. Pero bueno, ya ha quedado bien como debería de ser. Tiene mucho menos juego de lo que tenía antes. Ese es todo el juego que debe de tener. No debe quedar completamente tenso. Y bueno, con el que tenía ya no se podía ajustar más. Ya estaba a tope. Con este verán que no es así. Y bueno, es la diferencia que existe entre un cable original y uno que no lo es. La distancia, el tamaño, el largo, pues cambia. No sé si se deba a que el cable se estire. Simplemente no es el tamaño correcto. Y bueno, los he tenido que reemplazar en varias ocasiones. El instalar piezas originales, como verán, pues tiene sus beneficios. Y es lo que les quería mostrar en este video. Con la esperanza de que alguien le sea de ayuda. Si así fue, les pido de favor que lo compartan. Le puede ser de ayuda a alguno de sus amigos o familiares. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por mirar este video. Espero te haya sido útil la información que te he presentado. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Donde vas a encontrar más información interesante sobre autos. ¡Suscríbete al canal!